La idea de que las fiestas habían sido un éxito fue reiterada por el concejal responsable de festejos. Muy orgulloso del éxito de las ferias y de las fiestas de Guadalajara 2023. Con buenos resultados, con menos quejas, con más seguridad y con un gran ambiente festivo y gran afluencia en los actos celebrados, alcanzándose un equilibrio entre la fiesta y la convivencia en la ciudad. Santiago López Poveda celebraba lo bien que funcionó la vía de evacuación. La vía de evacuación del Paseo de San Roque, una vía que ha estado, como todos hemos visto, libre de bares y de atracciones para garantizar la seguridad durante estas ferias. Este espacio ha representado la compatibilidad entre poder disfrutar las ferias de Guadalajara en el centro, con las garantías de la implantación de un espacio seguro como era esta vía, además que descongestiona la gran afluencia de personas en su tránsito en cada uno de los eventos por la zona. Y achacó el sistema implantado la reducción de quejas por ruidos. El sistema SARF, el sistema de control acústico, se ha conseguido minimizar el impacto acústico en las viviendas de las zonas más próximas a la feria. Y se han reducido, como decía la alcaldesa, en un 86% las llamadas de ruidos y de molestias de los vecinos. Las suspensiones por lluvias, indicaba el cuarto teniente de alcalde, no han ocasionado pérdidas a la corporación. Ha habido una gran decisión también ante las previsiones meteorológicas adversas. Por tanto, se decidió por parte de este equipo de gobierno la contratación de seguros de suspensión ante estos fenómenos adversos, que ha garantizado que el Ayuntamiento de Guadalajara no asuma pérdidas económicas. Y calificó como un éxito algunos cambios de ubicación. La nueva zona de hostelería en el Parque de Adoratrices, donde se han instalado los bares de Guadalajara, donde se han podido disfrutar de estos espacios con los hosteleros, con un éxito de ventas, con una buena afluencia del público y un espacio donde toda la gente de Guadalajara ha podido disfrutar de la feria de forma segura y tranquila. El cambio de ubicación de algunas peñas, en especial la que el año pasado se encontraba en la zona de las pistas de San Roque, al trasladarla al complejo de la Fuente de la Niña, se incluyó en el plan de autoprotección, se tenían los informes favorables de los técnicos municipales y no se han registrado ninguna incidencia sobre este asunto. A su juicio, los camiones contenedores baño han funcionado muy bien, lo que ha permitido reducir olores, e indicó que los cambios de los feriantes no se debió a problemas en la parcela. Todos los feriantes que fueron situados en la parcela originalmente, se fueron reubicados a las calles limítrofes por precaución ante los pronósticos meteorológicos de las ferias, no porque se hundiera ninguna parcela, y ningún feriante autorizado, y esto lo tengo que dejar bien claro, se ha quedado fuera de la Fuente de la Niña. La extracción decidió irse. Todas las autorizaciones solicitadas, por tanto, fueron aprobadas y se les asignó un espacio. Reconoció que la lluvia había provocado la suspensión de siete actividades. En cuanto a las actividades suspendidas, todos sabemos que la lluvia se empañó a uno de los días puntualmente, es cierto que no se suspendió ningún acto público a nivel musical, pero sí que es cierto que en materia de taurina y algún otro acto organizado, pues sí que se había suspendido. En total, hemos contabilizado siete actividades, que fueron las que se suspendieron, entre ellas el encierro, segundo encierro de las ferias, y la corrida de rejones también del domingo. Y afirmó que tras reunirse con las peñas y otros colectivos, les trasladan que están satisfechos, y negó que les faltara electricidad. Todas las peñas de Guadalajara tuvieron luz el 8 de septiembre, todas, sin excepción. En cuanto a la parcela de defensa, como he dicho antes, no se hundió la parcela, solo hay que ir allí para verlo. Y tras las comprobaciones de los técnicos municipales y las previsiones meteorológicas adversas por lluvia, se tomó la decisión por precaución de reubicar las atracciones de gran tonelaje a las calles aledañas.